Cada día más pesado el poder que ellos tienen Nadie los compara, cruzando retenes Son vatos pesados, la vida se arriesgan Muy bien entrenados para disparar Mar y tierra, por aire y por selva Con cuernos de chivo, cuidando la mercanada Le temen, son muchos millones que están en sus manos Y que hay que entregar Si tienen problemas, casi lo resuelven El dedo no tiembla, que bonito suena Armas poderosos, granadas, cuernos, azucas y riz Ya no pueden fallar Casinos privados que tienen los jefes Están preparados y muy escoltados Que desimportantes de muy alto rango Dieron otro golpe, van a festejar La fiesta comienza, las mejores bandas Las plagues hermosas y puros buscan Se han trochado las vestidas de nieve Y al que quiera motas también se le dan Mientras los pesados se están dividiendo 50 camiones, van introduciendo los migras Apasmados y compas armados Con nervios de cero, listos pa' matar Tienen pecherado, con gafas oscuras Con un par de cuernos y con mi bazooka Me estoy despidiendo de todos mis copas La carga pesada tengo que entregar Si tienen problemas, casi lo resuelven El dedo no tiembla, que bonito suena Para más poderosas, granadas y cuernos Bastucas y rincos no pueden fallar Casinos privados que tienen los jefes Están preparados y muy escoltados Que desimportantes de muy alto rango Dieron otro golpe, van a festejar Gracias por ver el video